Cuando te empiezas a enamorar de la danza es cuando verdaderamente la necesitas. Sentir todas esas sensaciones, como el amor, para mí es lo mismo. Delicadeza, elegancia, dinámica. Cada bailarina tiene su forma de ser. Es su forma de ver la danza, de sentirla, de expresarla. Tienes que estar súper disciplinado. Eso a lo mejor hace que te creen miedos, pero luego tienes que ser tú mismo y ya te sentirás mejor por haberlo luchado y haberlo conseguido. Tú expresas ese movimiento. Tú puedes darle la sensación que quieras. Sí, me siento yo. Es como mi momento tótem.